¿Quién dijo que en Uruguay no existe la libertad? Acá hay mucho personaje que bien la aprovecha pa' su bienestar. ¿Quién dijo que en el país no existe la libertad? El dinero del obrero se va al extranjero en algún capital. El dinero del obrero se va al extranjero en algún capital. Es mi Uruguay, tierra de fiel tradición. La de votar siempre al mismo, la del conformismo, la de no dar más. Por eso les cantaremos y les contaremos de la libertad. La libertad de los banqueros que tienen para robar y para llevarse el dinero de aquí. La libertad de algunos periodistas para no informar todo lo que pueda joder. A toda la mafia que desde el poder se caga en tu libertad. Es mi Uruguay, tierra de libre expresión. Mire amigo, aunque proteste hasta punta del este no puede llegar. No me moleste al más rico que también tiene derecho a descansar. En mi Uruguay brilla un sol de libertad. La de los torturadores, la de los patrones para no pagar. La tradición ya está muerta, así que no me vengan, que aquí hay libertad. Cual rectazo de los cielos, de los cielos, no jamás se pone el sol, se pone el sol. Es la enseña de mi patria, la mafia y la corrupción. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego de tu luz y siento tu puñal atravesándome. Veo que está todo mal y creo que está todo bien, pero no sé qué hacer para seguir así. Y no sé cómo decirte, que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo. Por lo menos, por lo menos para mí. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego de tu luz y siento tu puñal atravesándome. Y no sé cómo decirte, que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo. Por lo menos, por lo menos para mí. Llorar no ha sido para mí, perder el tiempo en ser feliz, saber que aún no está todo dicho. Y no sé cómo decirte, que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo. Y no sé cómo decirte, que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo. Por lo menos, por lo menos para mí, para mí. No digas que la libertad es tu bandera para controlar el sucio negocio de la destrucción. Sembrando muerte, miseria y terror. Recuerda que, años atrás, latinoamérica sangró el dolor. De ver a sus sueños partidos en dos, bajo el poder militar. Ya que tus ataques son al terrorismo, mira para dentro y analízate. Harás sentir el peso de tu ley y castigar al peor criminal. Negros y latinos irán a parar a tu bendita inyección. Por controlar un mundo mejor, voy bajo el ojo de un puto radar. Valiente soldado, te irás a pelear, matar sin conocer el fin. Estados Unidos, gran país de mierda. Cago en tu bandera y en tu libertad. Y en tu puto radar. Y en tu puta libertad. Y en tu propones vidas. Y en tu perro mental ¡Gracias por ver! Soy una máquina, controlaré toda la carretera y este lugar Y voy contaminando por la ciudad La calle es toda mía, fuera de aquí Si cruzas mi caminón, te aplastaré Otro idiota al volante, ¿y qué más me da? Si es pobre irá a la cárcel, yo esperaré Si hay plata en la justicia, podrá comprar Máquinas, se duermen junto a ti Máquinas, sueñas con tenerlas Máquinas, se duermen junto a ti Máquinas Soy una máquina, dominaré Me iré tragando el mundo, cualquier lugar El trabajo de los hombres es para mí Solo tengo barriga y corazón Mi patrón está contento, me quiere hacer No me quejo, no me quejo ni hago paro Y él es feliz Y así voy engordando su capital Y moviendo la industria Máquinas, se duermen junto a ti Máquinas Máquinas, sueñas con tenerlas Máquinas, se duermen junto a ti Máquinas Máquinas Y cuál es la solución Habrá que envejecer Viendo pasar el tiempo La, 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 la La, 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 la Lo visto de ti está solo y casi vulgar Voy enamorando al pasar Alguna muchacha de dulce mirar Yo no sé quién será Sea rubia o morena lo mismo me da Total para mí es igual Amar por amar sin ninguna razón Ya lo sé, no merece perdón Sálvame, sálvame si puedes Sálvame, que el amor se va Se va de piel en piel Y nunca devolver otra vez a una misma mujer Sálvame, sálvame si puedes Sálvame, que el amor se va Se va de piel en piel Y nunca devolver otra vez a una misma mujer Y sigo matando, matando tu amor Así como el frío a la flor Y sigo pensando que va a ser de mí Cuando lejos te va de aquí Cuando lejos te vayas de aquí Para devolver otra vez a una misma mujer Y sigo matando, matando tu amor O a la flor Sálvame, que el amor te va de aquí Y sigo matando, matando tu amor Y sigo matando, matando tu amor Y sigo matando, amén El coqueteo con las multinacionales Para garantizarles todo el bienestar Hoy los estados más pobres del mundo Venden lo poco que queda de libertad La libertad de conseguir un buen trabajo Donde te paguen lo que tienen que pagar La libertad de masturbarme por si acaso No encuentro a nadie que me quiera acompañar Idiotizados por el dinero Van aumentando su capital Los gobernantes del tercer mundo Les dan el culo a los demás Y el gran negocio defender el medio ambiente Y frenar el ataque de la radiación Las empresas que contaminan el planeta También te venden la solución Y seguirán sacando el jugo de los pobres En nombre del dinero y a gloria de Dios Globalizando el mundo solo a beneficio personal Y que unos pocos gocen de la situación Idiotizados por el dinero Van aumentando su capital Los gobernantes del tercer mundo Les dan el culo a los demás Y acomodados por los banqueros Con tu dinero Pasearán por una isla En el Caribe Y a su manera Ya se acordarán de ti Podría ser bonito Tener las soluciones Como hacen en la tele Y triunfar en la vida Tener un buen futuro Una bonita casa Un auto muy lujoso Y pasearme en familia Y pasearme en familia Pero no Podría ir a la iglesia Rezando los domingos Poder creer en Dios También en el dinero Tener lo que yo quiero Ser lindo y musculoso Imbécil cotizado En las playas de moda Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Podría vivir tranquilo Confiando en los partidos Y cerrar bien los ojos Y cerrar bien los ojos A tan cruel realidad Engañarme a mi mismo Morir por mi bandera Y cada cinco años Tener que ir a votar Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Yo quiero ser Un ser normal Que se ría de la vida Morirme y que revienten Y nunca más volver Nunca más volver Nunca más volver Nunca más Nunca más Nunca más volver Corriendo por el desierto Tan rápido como un rayo Tan frágil y tan confiado El corre caminos va diciendo Poco te queda de vida El coyote en su guarida Preparando el armamento Para picarte mugriento Porque cambia todo Como tiene que ser El coyote una vez En base fue a comprar Que en cuatro segundos Va de ser o a cien Tiene frenos ABS Y sistema arbal Corre coyote Que sube MW La grazolita Va azorando en el CD Ya prendió el aire No tiene calor ni sed Sale el corre camino A la ruta a correr Muy seguro de que nada le pasará El coyote lo alcanza con su coupe Con su voz paralizante Marcadme lo anestesia Corre caminos El coyote se a ti atrapó Te saco las plumas Te acostó sobre el capó Y tende la mesa Y un aplauso al asador La carretera vacía Viene en la vea dolorida Con sus plumitas contra el pecho Y con el culo desechó Corre caminos El coyote ya te atrapó Te saco las plumas Te acostó sobre el capó Y tende la mesa Y un aplauso al asador Corre caminos Se acabó tu impunidad Si la justicia Ponen marcha su motor Tende la mesa Y un aplauso al asador Y un aplauso al asador Cuando yo te beso, siento una cosquilla De la coronilla hasta el peroné Y me dan mareos, dulces como celos Se nublan mis ojos, muero de placer Mas yo te he besado, que lluvia ha caído Mas me hice de ti, no logro saciar Quisiera abrazarte y en un beso eterno Irnos al infierno o al fondo del mar Nos ha juntado la vida de un modo particular Con un beso en la mañana Me levanta bien temprano a trabajar Mira que bonita te queda la seda Quisiera encenderte y así disfrutar Tu sensual aroma y tu gusto perverso Que me vuelven loco hasta alucinar Quizás más de uno se haga esta pregunta Habla de la droga o de una mujer Y como saberlo, si ambas son lo mismo Crean dependencia y te dan placer Nos ha juntado la vida de un modo particular Con un beso en la mañana Todos unidos alegres cantamos Glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo Compre con dinero su perdón Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Estás ahí, perdiendo el tiempo y confundiendo a los demás La religión que has inventado para poder vivir muy bien Te veo hablando convencido y no me puedes convencer Estás ahogado en tu codicia, que no te deja respirar Que nos salvará de la miseria, que nos alejará de los problemas Con él podrán salir de cualquier vicio Ya van a estar con él cuando se mueran Te durará toda la vida, mientras te dejen vivir así Mientras la gente ve una salida, da su dinero, confía en ti Estás haciendo tu negocio, en el nombre del Señor Estás ahogado en tu codicia, que no te deja respirar Que nos salvará de la miseria, que nos alejará de los problemas Con él podrán salir de cualquier vicio Ya van a estar con él cuando se muera El Padre nuestro que estás en los cielos Cazando lagartos con todos tus perros Hacete un ratito y mira pa' acá abajo No ve que esto ya es un relajo Cierra los ojos mi cielo Vamos a jugar un juego Yo las fichas, tú el tablero Apaga la luz morocha, que empezamos al tanteo Y si se te pone feo Ponle crema, quita pelos Tú no le aflojes, móvete Que las reglas son claritas, se juega a morir Siete te culantan, teo, te culantan Teo, tú me das con lo que cagas Yo te doy con lo que meo Te culantan, te culantan, te culantan, Teo Te culantan, Teo, te culantan, Teo Tú me das con lo que caras, yo te doy con lo que meo Te culantan, te culantan, te culantan, Teo Negra linda, con tu juego Le echaste a este morocho Apróntate el siete Nos cazamos el ocho El anillo La boca que se me queda sin saliva Y tu voz, mi corazón detiene Si quiero, pero me duele Te culantan, Teo, te culantan, Teo Tú me das con lo que caras, yo te doy con lo que meo Te culantan, te culantan, te culantan, Teo Te culantan, Teo, te culantan, Teo Tú me das con lo que caras, yo te doy con lo que meo Te culantan, te culantan, te culantan, Teo Te culantan, Teo, te culantan, Teo, tú me das con lo que cagas Yo te doy con lo que meo, te culantan, te culantan, te culantan, Teo Te culantan, Teo, te culantan, Teo, tú me das con lo que cagas Yo te doy con lo que meo, te culantan, te culantan Érase una vez Un planeta triste y oscuro Y la luz al nacer Descubrió un mundo nuevo de color Un león, un avión Una flor y una mariposa ¿Qué me importa que reviente Si yo no lo voy a ver? ¿Qué me importa destruir Si mi cuenta aumenta más? ¿Qué me importa lo demás? Si yo vivo bien Mutación, experimentos Fábricas vomitan al mar Vamos del bosque al desierto Tumba de la humanidad Animal o animal Animal depredador Animal consumidor Animal enfermo Mira el mundo controlado Por quienes tienen dinero Justificando la muerte Sus bolsillos llenos Y la gente que no entiende Que todo es mentira Radiación y que reviente Gritan los de arriba Animal o animal Animal depredador Animal consumidor Animal enfermo Animal enfermo Animal enfermo Cae un árbol Brilla el sol Y te consume la piel Erase una vez Erase una vez El hombre Animal o animal Animal o animal Animal depredador Animal depredador Animal consumidor Animal consumidor Animal enfermo Animal enfermo Animal o animal Animal depredador Animal consumidor Animal enfermo Animal enfermo Animal enfermo Animal enfermo Animal 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 La otra derecha Te asoma otra vez García Pintos Te has puesto a pensar Reivindicando Un tiempo que pasó Justificando La brutalidad Si tu cerebro No puede pensar Que a palazos no se salva Un país Yo te lo canto Con el corazón Porque mejor no te vas A calar O a dormir Descansando en paz Te queremos ver Muy lejos de aquí Busca esa neurona Busca en tu cerebro Busca bien adentro Porque debe estar Se quedó prendida A viejos recuerdos O a la mano amiga De algún general O a dormir Descansando en paz Te queremos ver Muy lejos de aquí Muy lejos de aquí Tener que aguantar Tener que aguantar Tener que aguantar A tanto fascista Que ha de gobernar Yo sigo esperando Ya les tocará Ya les tocará Comerán su mierda Tener que aguantar Oh a dormir Oh a dormir Descansando en paz Te queremos ver Te queremos ver Muy lejos de aquí Muy lejos de aquí Oh a dormir Descansando en paz Te queremos ver Muy lejos de aquí De estar en paz Me En la edad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con agua podrida A los seis años Martín Ha llegado a su fin Tenía flor de cirrosis Y enfermedades mil El doctor pronosticó Sobre dos y el jugadín ¡Jugadín! Te caga la vida ¡Jugolín! Te caga la vida ¡Jugolín! Te caga la vida ¡Caribeño! Te caga la vida ¡Jugolín! 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 Gracias por ver el video.